Ejercicio F. Complete el cronograma de un flip-flop tipo T activo en flanco de bajada, es decir, la sincronía en el flanco o escalón descendente del reloj, tal como indica esta bolita en la entrada del reloj. Aquí vemos el símbolo del biestable tipo T activo en flanco descendente. La salida del biestable corresponde directamente a su estado y el biestable se comporta de la siguiente manera. Cuando el biestable recibe un flanco de bajada del reloj, la entrada T y la alternada T está activa, el biestable bascula, alterna, permuta su estado, es decir, Q en el instante siguiente es el complemento de Q en el instante anterior. Cuando la entrada T está inactiva, el biestable debe mantener el último valor almacenado, es decir, en cualquier otro caso se mantiene el estado Q. Por tanto, la ecuación característica del biestable T es Q en el instante siguiente es igual a la suma exclusiva de la entrada T, el valor Q en el instante anterior. Cuando el flip-flop tipo T recibe un pulso descendente del reloj y la entrada T está alta, el biestable alterna, permuta o bascula su estado, como prefieren decirlo. Es decir, Q en el tiempo futuro T más 1 será el complemento de Q en el instante T previo al flanco descendente. Y esto sucede en todos los flancos que tenemos menos en el cuarto. El resto del tiempo la saluda se mantiene sin variar, por ejemplo, en el cuarto pulso donde la salida está baja, que significa mantener el estado anterior del biestable. La transición la consideramos instantánea en clase porque despreciamos tiempos de establecimiento, mantenimiento y propagación de los biestables y las puertas lógicas. El estado inicial viene indicado en el enunciado del cronograma con un trazo al principio de la salida Q. En el primer flanco descendente, la señal permutar está activa, por lo tanto, la salida alterna. En el segundo flanco descendente, la señal permutar está activa, por lo cual la señal vuelve a permutar. En el tercer flanco descendente, la señal permutar está activa, por lo que la salida vuelve a vascular. En el cuarto flanco descendente, la señal está activa, por lo cual eso equivale a mantener la salida y la salida se mantiene al estado que tenía justo antes del flanco descendente. Y en el último pulso descendente, la señal está en permutar la salida, por lo cual bascula y terminamos el cronograma. Espero que este cronograma les haya ayudado a anteriorizar cómo funciona un flip-flop tipo T. Muchas gracias por su atención.